Fallo por lubricación en una Yamaha R3 Bueno, vamos ahora para el cilindro número 1 Ya bajamos un poquito más el pistón No, joder, madre de idea Rayado también, nada que hacer, se fue de cilindro ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, en este video les comparto algunos apartes de lo que fue el proceso de reparación de una Yamaha R3 La cual tuvo un fallo por bomba de lubricación Así que, miremos el siguiente video, ¡vamos! Bueno, por este costado estábamos mirando ya de todo el arranque que se le ha dado Pero no hay presión en la parte superior No lubrica la parte del árbol de Lea ni la bancada superior Y encontramos acá, este piñón está suelto, vea Y acá hay algunos dientecitos que ya están molidos Este piñón es movido por uno plástico que viene acá Y vea, ahí también se ve que está molido los dientecitos Por ende, no hay movimiento de la bomba al aceite Lo que quiere decir que la moto se quedó sin aceite Bueno, va a hacer ahora una grabación de la parte interna del cilindro Listo, acá ya la colocamos por la cavidad de la bujía Y vamos a ver el estado del cilindro Acá ya pasamos por la rosca donde va la bujía Y acá está la mala noticia, madre santa No, se rayaron los cilindros, vea Ahí se ve el rayón, pleno, pleno Qué rayonazo tan bravo Por culpa de la lubricación Nada que hacer, toca bajar cabeza de fuerza Está súper duro, casi que no sale Está atrancado el cilindro de ese lado Y no más hay toda la fricción que ha tenido allá este pistón De nada frenado Esta vez les comparto un fallo en una Yamaha R3 La cual tuvo un problema por rotura en el piñón de la bomba de lubricación La presión del aceite tiene que subir Generar una lubricación en el bulón Y mire el estado del pistón Dese cuenta el recalentamiento que tuvo Generando rayadura en el cilindro Generando en sí lo que se conoce técnicamente como el gripado de motor Dese cuenta el color y el estado de la punta de la biela Sufrió bastante temperatura Y acá tenemos también el otro pistón Todo este problema generado por este piñón de acá Así que iniciamos el proceso de desensamble Y empezar a conseguir todos los repuestos para la respectiva reparación ¡Suscríbete al canal! Bueno, y tenemos desarmada ya la carcasa del motor de la Yamaha R3 Estamos mirando el tema de la casquetería Vemos acá los casquetes de la bancada superior e inferior Estos son los de la bancada inferior Están, digámoslo así, normales Dado el recalentamiento que tuvo Este sí está un poquito brillante Y quitamos acá algunos de los sedimentos de metal que tenía alojados Miramos también el ajuste de la biela por este lado Esta está un poco fija No la hemos quitado todavía Pero la del lado de acá sí tenía bastante juego Ya la quitamos y de ese cuenta cómo está ese casquete Rayos, este sí yo creo que muere acá Este sí toca hacer lo que es cambio de casquetería De la misma manera acá tenemos el de la tapa de biela Mire cómo está Y miren el color De el muñón De ese cuenta Mire la diferencia de los de muñones de bancada De ese cuenta cómo brillan Estos digamos que están bien A este toca hacer un proceso de refinado Para de acuerdo a la medición de la película de aceite Determinar si estamos en porcentajes o no Entonces seguimos en el proceso con esta moto Bueno, dando respuesta al video anterior Que vimos sobre esta recámara Tenemos acá una tapa que viene con unos circuitos De los cuales va a generar presión sobre este empaque Para que no vaya a haber filtración de aceite O sea que es correcto Por este lado va a pasar aceite Pero no en estado líquido como tal Sino en estado gaseoso Puede que haya condensación de aceite Y se filtre hacia la parte baja del cárter o del motor La idea es que los vapores de aceite Que lleguen a esta recámara Cumplan una función de recirculación o circuitos Para que no vayan a salir Completamente líquidos hacia la caja filtro Esta manguera va a comunicar hacia la caja filtro De tal manera cumpliendo su función O técnicamente conocida como la válvula PCB O ventilación positiva del cárter Recordemos que esto es como una olla a presión El motor recircula Hace su giro convencional Y toda la presión que se está generando También la presión en los circuitos internos de sus recámaras de aceite Va a generar un flujo o una retención por aire De la cual necesitamos que ello o esto se mueva más fácilmente Por ende va a haber un flujo caudal de aire Que se va a comunicar a esta recámara Y esta recámara cumple esa función Dese cuenta que acá tenemos como unos pequeños chicleres En la parte interna Acá tenemos otros tres Todas las recámaras van a ser diferentes Los fabricantes diseñan los motores Con caudales o flujos de aire distintos Pero su función principal Es la de generar un flujo de vapores Hacia la caja filtro Por cámara de condensación Sin generar un flujo O un paso De forma líquida del aceite Hacia la caja filtro Es por ende Que hay motos Que la caja filtro a veces sale llena de aceite Porque hay mucho nivel de aceite Hay mucha presión La cámara de condensación No alcanza a hacer su trabajo completo Y alcanza a filtrar Mucho vapor de aceite en la caja filtro Sacamos el filtro del aire Y a veces sale el filtro cargado de aceite Esa puede ser una explicación Del funcionamiento físico de este sistema Espero sirva de alguna duda Y si ustedes tienen algún concepto diferente Conocimientos La idea es que lo socialicemos Entre todos Bueno ya que estamos tomando Los tiempos de distribución De la Yamaha R3 Ella en el volante Viene con dos marcas En este caso El manual Dice o especifica Que se hace con las Dos líneas Que tiene en el volante Tener cuidado Porque también tiene una sola Entonces Verifiquemos Tenemos las dos líneas Que coinciden con la tapa En este caso La quite para mirar mejor El mecanismo Pero la marca línea Con esta línea de acá Y también Tiene una mirilla Donde va a cazar la línea de tiempo Ahí no hay pierde Miramos la ubicación de las levas Admisión Escape Queda en esa posición Si tenemos un desgaste Por cadenilla Estos tiempos Anteriormente mencionados Se corren La de queda más abajo La de queda más abajo Y se puede evidenciar Un poco el desgaste De la cadenilla Sin embargo Para que miren Vamos a ubicar El tiempo Con la línea O con una sola línea Para que miren La diferencia De la posición De las levas Y de los piñones De distribución Listo Acá ya tenemos cazada Una sola línea Dese cuenta Que la posición De las levas Por el costado lateral Izquierdo Ya quedan completamente abiertas Y ahora miremoslas Por el otro costado Vemos pues Que ahora la E Queda por este costado Y esta E Queda cruzada hacia acá Por ende No hay una línea De ubicación como tal Pero es bueno Verificar la posición De la distribución Con los dos puntos Para que en el momento Del desensamble Y del ensamble Coincidan Y verificar Y estar seguros De que quedaron montados Bien Los árbol de levas Entonces muchachos Recuerden Ubicación Con los dos puntos Para este modelo Yamaha R3 También tiene el otro punto Pero es para Descartar Y corroborar Posición Árbol de levas Recuerden que Es muy importante El proceso De desensamble No es llegar Y desarmar La moto a la loca Sino Verificar puntos Ubicaciones Marcas Tomar Los valores También De Calibración De monedas Para la verificación Y ajuste De los mismos Reglaje Comparar valores Con el manual Todo esto Tenerlo en cuenta Para estar muy seguros En el momento Del encendido Y el funcionamiento De la motocicleta Se puede ayudar También Haciendo valores O esquemas En el tablero Para tener una idea En el momento Del desensamble Y del ensamble Bueno muchachos Si les gustó Esta información Y les gustaron Estos datos Síganme Para más contenido Me encuentras Como Lejomotos En Facebook Youtube Instagram Y Tik Tok Nos vemos en un próximo Moto Video Saludos Y de esta manera Ahora sí tenemos Compresión Ya el siguiente paso Es compensación El ensamble De los demás sistemas Anexos Y dar encendido A la motocicleta Así que recuerda Dale like Nos vemos en el próximo Moto Video Chao Once you catch it Haciendo Once you catch it Haciendo She can get